A mí no me espanta nada, lo que sí yo siempre he sido muy franco, muy sincero y digo las cosas por su nombre. Normal en las campañas, la guerra sucia, pero yo nunca la he usado, ¿no? Yo creo que más vale seguir caminando de manera vertical y pues los adversarios que hagan su lucha, yo creo que todos estamos en busca de la elección, del triunfo el 7, pero sí hay cosas muy aberrantes, ¿no? Como querer usar a los estudiantes en el COBAT para conseguir votos. Yo creo que bajo presión nada se va a lograr, es algo, una táctica para mí equivocada. Yo creo que, mira, nosotros seguiremos trabajando, seguiremos conquistando el voto, visitando a las gentes, haciendo nuestro trabajo. Habrá quien haga otro tipo de cuestiones como es usar la presión para buscar el voto y, bueno, pues al final se verán los resultados. Yo creo que el 7 de julio se sabrá quién es el vencedor y ahí ya, no sé si para entonces haya funcionado la guerra sucia o habrá funcionado el dar la cara, el pedir de manera muy respetuosa el apoyo, el voto y que la gente sabrá elegir qué es mejor, hacer presión o conquistar el voto con buenas propuestas, con buenos proyectos, viéndonos a los ojos, hablando claramente cómo son las cosas. Muy respetuoso, mira, yo con nadie me subo al ring porque al final de cuentas somos todos conocidos, amigos se podría decir y al terminar la contienda nos vamos a seguir viendo, algunos otros no porque no son de aquí, pero nos vamos a seguir viendo los que vivimos aquí en Tlaxo y yo creo que lo que sí es cierto es que una elección, una campaña para una elección electoral, pues es la guerra, ¿no? Y yo no me espanto, ya venga lo que venga, nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo.